En absoluta soledad, disfruto del silencio hasta que ya no quede más No lo puedo descifrar, tal vez el paraíso nunca nos encontrará Me pierdo entre tu lamento, la oscuridad que me habla y me reclama fuego lento Tan crónico mi sufrimiento, al menos sé que mi dolor no estará con el tiempo Contigo será mi caída, vuelvo para el bar y me esperan con la comida Podría mentirte mi vida, aunque por dentro mi alma ya no serviría De nuevo vuelvo a resurgir, sigo tan cansado pero no quiero dormir De nuevo lo vuelvo a escribir, en vez de ver la crío con mi crío yo voy a morir Mi condición ya se está volviendo alarmante, guionizante para volver a ser tu mía Y aunque manché en todas esas mierdas de antes, sigo adelante, perdiéndome entre noches frías Me lo canso el hijo de puta, mdv Chí, 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 chí Gracias por ver el video.